La próxima semana la máxima casa de estudios abre la licitación pública para la construcción de la estación terrena y el cuarto limpio de Satellite Morazán. Así lo dio a conocer Fernando Sorto del Instituto de Ciencias Aplicables y Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería. Finalmente pues estamos muy ansiosos con el tema de lo que es la apertura de pliegos de licitación que tiene CEAPI en este caso, de lo que es cuarto limpio y estación terrena más o menos entre el 4 y el 6 de julio. Ellos estarían recibiendo lo que son las ofertas de parte de lo que es los diferentes contratistas que están ofertando para esa licitación que es muy importante para lo que es el satélite. A través de ellas vamos a poder lograr generar lo que es la fabricación del satélite y la comunicación del satélite entre lo que es ese equipo y lo que es aquí la operación en tierra. Más o menos la licitación ronda entre los 10 millones de lempiras y eso es lo que se tiene más o menos establecido para ese esquema. Con la construcción de la estación terrena y cuarto limpio se cumple con una de las etapas más importantes de uno de los proyectos más emblemáticos de la principal casa de estudio del país. Con la puesta en órbita Honduras y la región contará con una alerta temprana para la prevención de inundaciones y desastres naturales. Generalmente pues la idea es que nosotros generamos un sistema de alerta temprana que permite revisar si existe una posible inundación aguas abajo de la cuenca de Río Lúa y de esa manera poder determinar si podemos alertar personas en el Valle de Sula. Guatemala y Costa Rica son los únicos países que cuentan con sus propios satélites y forman parte del programa espacial a nivel internacional. El satélite Morazán es uno de los proyectos top de la principal casa de estudios, cuyo lanzamiento al espacio será en el 2026 con el respaldo de la Agencia Espacial de Japón. Ramón Morales, UTV Noticias.